Ogan Akathos, hasta los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición Entonces ve, cumple tu destino, lleva el pergamino a la grieta temporal No te demores, Alduin estará en camino, no pasará las señales por alto ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo, con los pies, como siempre Bienvenidos de nuevo a Skyrim, un día más aquí en la garganta del mundo Preparados para dar finiquito a Alduin con el desgarro de dragones A ver, no lo vamos a matar, vamos a enseñarle, ¿no? Vamos a cantarle las 40, simplemente, ya está Vamos allá, vamos a la grieta temporal, que, pues, ¿dónde está la grieta temporal? Esperad un momento, vamos a activarlo Es aquí delante, en efecto, donde tenemos que leer, acordaros El pergamino antiguo que obtuvimos de manera errónea y sin quererlo ni verlo En aquella misión enana, de descifrarlo transmundano Hicimos un poco extraña la misión, sin querer, pero bueno Llevamos la armadura de el gremio de ladrones, un poquito más, antes de cambiar de tema, no, de índole de armadura Vamos a llevarla, vamos a explotarla Que, por cierto, para robar ciertas cosas Tengo que subir mucho el robo, al parecer, porque me está costando barbaridades Robar del bolsillo de la gente Y tengo el robo ya con un 40% más de facilidad Tengo la armadura que me da facilidad Y tengo el robo a casi 40 Uy, pensaba que había desaparecido Vale Muy bien, Parthornax, pues ahora nos vemos Mirad la grieta, es esta Vamos a leer aquí Justo aquí A... Uy, como se ve, ¿no? Vamos a ponerlo mejor así Es menos incómodo Vamos a leer el pergamino antiguo Uhhh Uhhh, ¿dónde está? Pergamino antiguo Sí, tengo que ir a casa y quitarlo todo Dragón Leámoslo Fijaos Y ahora viajemos En el tiempo Aprende el grito desgarro de dragones Vamos allá No sé quiénes somos Mirad Gordlein Se nos acaba el tiempo La batalla La arzul zur se alduin bo kri Hoy el señorío de alduin será reinstaurado Pero me inclino ante tu valentía Kri vo dacrin Ahora muere en vano Gracias, hombre Tener más gráficas antiguas Mirad cómo le está dando Está todo lleno de dragones De himno Gordlein 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 Vamos Qué buena Eh, por hablar, ¿sabes? Un día glorioso ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo Si Alduin no responde a nuestro desafío Me temo que todo estará perdido Te preocupas demasiado, hermano La victoria será nuestra ¿Por qué vacila, Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano Vendrá Podrá hacer caso omiso de nuestro desafío ¿Y por qué debería temernos, incluso ahora? Le hemos hecho asegurarnos Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en este día Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin Galthor Sori, Birken Ellos no tenían el desgarro de dragones Cuando le derribemos, juro que tendré su cabeza No lo comprendes No puedes matar a Alduin Como si fuera un dragón inferior Nos supera Por eso he traído el pergamino antiguo Feldy Prometimos que no lo usaríamos Yo no prometí nada Y si estás en lo cierto No lo necesitaré Nosotros mismos Aquí y ahora Pronto lo veremos 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 ¿Dónde está? Que así sea Un bastardo ¿Se salduin? Fijaos Ahora se ponen aprendidas Mortal desgarro de dragones Es el Jogun Ya veis Dios Dios ¿Qué has hecho? ¿Qué han repartidas palabras has creado? ¿Arodis? ¿Para tu plan? ¿Clavaré mis colmillos en su cuello? ¿Qué haces? ¿Di tu mamá? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estad fuerte a Alduin. ¿Veis que podrán? ¡Oh! ¡Dios! Ha matado. ¿Veis que podrán estar muriendo? ¡Dios! ¡Dios! Fijos. Lo sellaron. Pero ahora otro curso. ¡Dios! Y tan solo alargaron lo inevitable. Ha funcionado. Lo has conseguido. Sí. El devorador de mundo se ha ido. Que los espíritus se apiaden de nuestras almas. Vale. Volvemos. Hemos aprendido el desgarro de dragones. Y ahora vendrá Alduin. Fijaos. Fijaos. Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales. No va aquí. Muere ahora. Y aguarda tu destino en Sobengard. ¿Eso crees? ¡Fallaste! Llegas tarde Alduin. Tobaquín. Usa... Vamos. Hombre. Es que si no utilizamos el desgarro de dragones. Ahora mismo. Estaríamos un poco muertos. Fijaos. Desgarro de dragones aprendido. Mortal, finito y temporal. Es un grito artificial. Como ya os conté. Completamente creado. ¿No? En mano del ser humano. Sus gritos. De dolor. Rencor. Y odio hacia los dragones. ¿No? Ese miasma consumado. Ese cúmulo de sentimientos negativos. Que hizo... Tomar poder en un grito. Un grito... Material. Como es este. Vamos a utilizarlo contra Alduin. Venga, venga. Ven aquí. Te vas a comer un gritito que vas a flipar. No sé por qué nos escucha, ¿vale? O sea, no... Está todo titulado, pero no... No está... No podemos leerlo. Mira, es que Parthurnax es... Es muy antiguo. Sí, ya. Pero... ¿Cuando esté quieto o qué? Porque no sé cuándo le voy a dar. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos darle. Un poco de aim, por favor. El aim. Que nos ayude con el tema del apuntado. ¿Cuándo le podemos dar? Venga, 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 venga. No le hemos podido dar. Muy bien. Ah. ¿Qué rayos? Wow, wow. ¿Qué ha pasado? Sí, pero es que no le podemos dar. Maldita sea. ¿Le hemos dado? Le hemos dado, creo. Venga, lo tenemos. Dispara, dispara. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Vamos a empezar a... A curarnos un poco. Así. Muy bien. Venga, Alduin. Vamos a darte. Los costos de este deben ser horribles. Me está dando, me está dando una especie de meteoritos, ¿no? Me está dando mucha bomba. Dios. Increíble, tío. Guau, qué daño que nos hacen. Toma. Cómetelo de nuevo, Alduin. Vigorosa. Venga, cae. Ay. Ay. Ay, ahí estamos. No te hagas traído azote de dragones. Ahí que sea. Por qué hay lo que hace, tío. Es vulnerable. No, si ya, pero... Está durilla la cosa, ¿eh? Está un poco durilla la cosa. ¿Qué haces, Alduin? Venga, baja otra vez. Quédate quieto si tienes narices. Se cuesta darle, ¿eh? Bien, le hemos dado, le hemos dado. Menos mal que tiene mucho rango, tío. Nice. Uh. Cuidado. ¿Qué haces? Uy, ¿qué ha sido eso? Qué gracioso. A ver, ¿dónde estás, muchacho? Bien, pues, ya lo veo, ya. No, si ya. Pero oye, que está un poco dura la cosa, ¿eh? No le hace nada. Barthornax. Los deditos. Dios. Qué pata más épica, tío. Va, va, va. No te hay más épica. Va, va, va. Baja, Alduin, tío. Lo tengo todo el día. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Dios. Vale. Ahora por lo menos se queda más quieto. Se queda más quietecito. Va a tener muchísima vida, ¿eh? De hecho, no sé si lo estoy dando siquiera con las flechas. Que por cierto, nos quedan pocas. Ahora hay que utilizar las enanas. Que tienen 14 de baño. Ahora taca con hielo. Que por cierto, somos más resistentes. Así que mal hecho por ti. ¡No! ¡Hala, tío! Pero... Es que ha salido como si fuera una bala el fuego. ¿Qué me estás contando? Ha salido el fuego como una bala. Ha hecho ¡fuas! Y ya está. Muertísimo. Tenemos que darle antes de que vuelva a ver esto al aire. Tenemos que dejarle aquí en el suelo todos los randos. Antes de que vuelva a emprender el vuelo, tenemos que darle sin parar. Venga, otra vez. Desgarro, desgarro, desgarro. Desgarro, desgarro. ¡Ya, ya! ¿Hola? Levanta, levanta. No veo nada, tío. Literalmente. Todas las flechas para ti, tío. Todas las flechas para ti. Haces aguanta, ¿eh? Como un campeón. Que ya está con el... Se está retorciando todo el gato con los... ...metaditos. ¡Bota, eh! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Estamos ando bien, ¿eh? ¡Venga! Réngate ya, Alduin. Te tenemos, vamos, contra las cuerdas. No te voy a dejar volar otra vez. Hay que darle todo el gato, sin descanso. No, si ya. Como si fuera fácil, lo vi. Vale, vale. Fueguito otra vez. Las narices. Muy bien. Venga, venga. Ahí, ahí. Gastar una fila, si quieres. Hijo de tu madre. Arquería aumenta a 96. Está a punto de subir también la arquería al máximo. Cómo baja la vida, tú. Exagerado. Abundante. Ya está, ya está. Ya está, tranquilo. Extrema. Eh... Extrema, sí. Lo tenemos, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¿A dónde vas, campeón? Que ya lo sé. ¿Qué? Madre mía, tú. Que me intentaba trolear el juego un poco, ¿no? ¿Qué pasa, Alduin? ¿Se te han acabado las palabras o qué? ¿Qué pasa? Sí. La perdición de Alduin, completado. El caído. Alduin se va a su dimensión. En Skull Duffen. Fijaos. Se aparece, se desvanece, etc. A ver si ha quedado alguna cosita por aquí, en plan flechas, ya veis, ¿no? Algunas se han roto, otras no. En fin. Ah, y esta ha sido la misión, la perdición de Alduin, ¿vale? Ha sido corta, pero intensa. Sí, ¿qué pasa, Parzulnax? Está bastante herido, ¿eh? Me deja un poco mal. ¿Qué haces, qué haces, muchacho? ¿Quieres quedarte quieto? Tranquilo. Ya se ha ido Alduin. Vale. Ahora tenemos que hablar con alguno de ellos, pero ya será, en la siguiente misión, el caído. Tenemos que hablar o por Parzulnax, Adgeir o Svern. Ya sabéis, ¿no? Dragón, Barba Gris o Cuchilla. Uno de los tres. No sé qué diferencia habla, pero seguramente me decida por hablar con Parzulnax. O no, no lo sé. Nada, ya lo veréis. No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Así que nada. Espero que, como siempre digo, que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente. A ver.